Es el feed de Reyes, es el MC Baster, 2-0-1-6, detalles de la calle Andan por ahí diciendo, de lo que estamos logrando, andan por ahí hablando, algo les está calando Andan por ahí diciendo, de lo que estamos logrando, andan por ahí hablando, algo les está calando Aquí no vengas en la de Pancho mi compa, que si abren fuego, les tiramos a quemar ropa Me gusta grabar, coger, pistear hasta chingarme la chompa, una botella helada y arriba de mi unas pompas La flota me respalda mientras yo la respalde, en eso no falla brother porque no se cobarde Les arde porque no les pongo atención, ni por si cagan el palo compa les tumbamos el cantón Quieren ponerme talón, pero no se puede, pero si no sabe que pedo mejor ni se enrede Siempre que me la debe me la paga, de tarde que temprano le damos a su madre quien la caga Pichas plagas estorbando en el camino nada más, pero se la pela nos topan y van para atrás Andan por ahí diciendo, de lo que estamos logrando, andan por ahí hablando, algo les está calando El juego nos estamos ganando, el juego nos está quemando Ven a la pluma y hacia las balas, todos mis perros siempre andan de malas chavalas Si anda de cabrón mejor ni salga, si ve lo es tomado pero ten cuidado camarada Arroja la mirada, mente bien ondeada, no hable de barrios y de barrios no había vivido nada Aunque el perro la le deja dar la pisada, si no hace uno agacha la mirada Y mi ching pensara que después de que pasara, me tirara, que me la mamaran Para nada, a la fregada, todos esos no nos paran No tengo fama, no tengo larga, pero no solo flujo y el cual conectan los panes Andan por ahí diciendo, de lo que estamos logrando Andan por ahí hablando, algo les está calando Andan por ahí diciendo, de lo que estamos logrando Andan por ahí hablando, algo les está calando El juego nos estamos ganando, y de fuego nos está quemando El juego nos estamos ganando, y de fuego nos está quemando El juego nos estamos ganando, y de fuego nos está quemando